Un gusto verte otra vez. Además, bien hacías en recordar aquello que decíamos aquí hace meses. Al comienzo de la pandemia dijimos acá va a haber serios problemas por la guerra que va a haber porque no están haciendo filantropía, están vendiendo vacunas. Todos los países tienen serios problemas y me quería detener un poco en esto que estábamos viendo porque estos son números absolutos, pero en porcentajes son muy bajos. Estados Unidos tiene apenas el 7% de la población vacunada. Brasil, 2 millones suena mucho, efectivamente, pero tienen cada uno de los estados, en la mayoría, menos del 1% de la población vacunada. Y lo que está pasando en Manaos, es tremendo. Todavía con el tema de la falta de oxígeno, los problemas que hay. En la Unión Europea, estaba leyendo, creo que Malta es el país que más vacunó 5% de la población. Dinamarca, 3%. En Suiza se quejan. Decían que iban a llevar adelante un plan de vacunación que no lo pueden cumplir al igual que Alemania. ¿Por qué marcamos esto? Insistimos. No para decir que está bien o está mal o que está haciendo tal o cual gobierno, sino para explicar los problemas que hay a nivel global. La guerra es real. Porque no hay que conocer eso. Exactamente. Por eso, realmente, cuando te pudren la cabeza o intentan, desde el periodismo de guerra, adscripto al macrismo, es mentira. Esto forma parte del mundo hoy. Lamentablemente, como se avizoraba, ha ingresado en esta guerra de vacunas. Lamentablemente. Bueno, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Creo que tenemos un... ¿Podemos escuchar directamente al director de la Organización Mundial de la Salud? Bueno, yo creo que eso es lo que se parece. Llegar sobre la caca cuando no tienen acceso a las vacunas. Entonces, creo que tenemos que desistir y reflexionar sobre nuestros colegas bros y donde están hoy. Y lo que vamos a hacer sobre eso. Y tenemos que reflexionar sobre eso. Estamos todos desesperados. Todo el mundo está desesperado. Los gobiernos están desesperados para servir las necesidades de sus ciudadanos. Ese es su mandato. Pero todos tenemos que decir, ¿podría poner una vacina en mi brazo hoy si yo pensaba que un trabajador de salud en el sur no recibiría una vacina hoy? Y creo que todos tenemos que examinar nuestras propias consciencias y luego decir a nuestros líderes políticos y otros lo que queremos que ellos haga. No era Tedros Adhanom la persona que más conocemos que está al frente de la Organización Mundial de la Salud, pero es una persona importante. Esta guerra que existe y la situación de los países pobres. Te comentaba fuera del aire que estaba leyendo el libro de una historiadora sobre la gripe, la llamada gripe española de 1918. También los países pobres, los más afectados. ¿Cuánto se ha aprendido de aquella experiencia cuando parece que se está repitiendo? Bueno, esto es el capitalismo, esta es la guerra de las empresas y quién tiene más plata. Pero y por eso hace muy bien el gobierno en hacer en el momento adecuado el acuerdo con Rusia por la Sputnik. Si no, como decía Juan, hubiéramos quedado afuera. Y esto le duele en la Argentina al periodismo de guerra, que no puede titular Argentina no vacuna. Tienen que titular Argentina vacuna. Mienten, están tergiversando los datos de la realidad. Los datos son los que te mostrábamos recién. Hoy, por ejemplo, contaba el problema de Perú, pero Perú está pagando muy caro, 70 dólares por vacuna. Bueno, este es el otro tema. ¿Cuánto está pagando carísimo? ¿Cuánto está pagando cada país? Se podría decir que si hay dinero, bueno, hay que pagar lo que sea, que es el acuerdo que llegó Israel con Pfizer, por ejemplo, que es el país que más ha vacunado, pero aparentemente también está revelando los datos de las personas. ¿Qué más tenemos? En esta guerra, bueno, habló Michael Moore, también muy crítico, respecto de lo que está pasando en esta guerra de las vacunas. Veámoslo. A ver, tuit, tuit, tuit de Michael Moore. La ley permite al presidente hacerse cargo... Ah, pará, pará, mirá lo que está pidiendo Michael Moore, atenti. Que muchos se van a horrorizar acá en la Argentina. La ley permite al presidente hacerse cargo de una fábrica para la defensa del país. Cuando el presidente Biden se hace cargo de la fábrica de vacunas COVID-Pfizer en Kalamazau y comienza a operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cientos de miles han muerto. Envía a las tropas a Kalamazau. Porque ni siquiera Estados Unidos está en capacidad de resolver el problema. Están pidiendo expropiar la fábrica de Pfizer en Kalamazau. La pregunta es cómo distribuyen, a dónde distribuyen. Este fin de semana en Seattle, en una ciudad muy importante, descubrieron que habían dejado vacunas que se habían estropeado. Entonces, antes de que se perdieran completamente, salieron a la calle del hospital a buscar gente, a ver a quién podían vacunar. Esto se da en Estados Unidos. Hay que tener conciencia de esto. Y la guerra la podemos ver entre potencias. Francia y el Reino Unido, Unión Europea y el Reino Unido que dejó la Unión Europea. Veamos lo que pasó entre Tony Blair, el ex primer ministro británico, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. ¿Cómo irresponsable do you think it is for the French president to be almost engaging in conspiracy theories? Well, look, I don't want to get into a big round about it, but it's obviously incorrect, let's say. So, no, there's no doubt the AstraZeneca vaccine is a good vaccine, and it's a good vaccine for people over the age of 60, over the age of 65, and I've got a vested interest in that nowadays. So, but by the way, there are about eight or nine vaccines, any of which perfectly happy to take. Bueno, acá dice cualquiera de las vacunas en principio es buena. El problema que tienen es que al salir del Reino Unido de la Unión Europea, cuando la Unión Europea dice no vamos a permitir que se envíen vacunas a otros países fuera de la Unión Europea, esto, por supuesto, también excluye al Reino Unido con algo que también mencionamos como muy problemático. Hace meses, cuando el Reino Unido dejó la Unión Europea, se olvidaron, entre comillas, que en el norte de Irlanda eso pertenece al Reino Unido, y ahora hay una frontera porque Irlanda, la República de Irlanda, sí pertenece a la Unión Europea. Bien, ¿qué tenemos del amigo? Del amigo... ¿Qué instante me va a comentar? ¿Vos querés que hablemos de Brasil? ¿Hablemos de Brasil en general o de alguien en particular? No, del presidente. Te adelanto algo, que está haciendo una excelente gestión el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli. Sin lugar a dudas. Impecable. Está buscando y están muy avanzadas las gestiones para una cumbre Bolsonaro-Alberto Fernández en San Pablo. Es lo que planteó Alberto Fernández en su viaje a Chile. Hay que tratar de reconstruir de alguna manera la integración regional muy afectada por los gobiernos de derecha. Bueno, se está trabajando y está muy avanzado eso que se puede concretar a la brevedad. Enseguida me hablas de... ¿De quién? Del imbécil. Ah, no vamos a estropear las relaciones diplomáticas. Que no se da ninguna relación... Ninguna, ninguna... De ninguna manera, pero tu público te pide que hables de él. Bueno, nos estás acompañando con el hashtag Los Sospechosos de Siempre. Gracias, eh. Gracias a todos por los saludos que puedo estar pispiando. Me están enviando a través de las redes sociales. Enseguida estará con nosotros Irina Hauser, porque en la búsqueda permanente de impunidad con Comodoro Pro del macrismo, en las últimas horas ha ocurrido algo que no podemos dejar pasar por alto, que obviamente el periodismo de hoy ahora no te lo va a mostrar, pero que otra de las barbaridades jurídicas de Comodoro Pro... Y tenemos que hablar de Brasil, tu público te espera para hablar de... Del imbécil de Bolsonaro, que no es tan imbécil, eh. Un beso grande a la querida Negra Bernacci, eh, que le gusta que diga esta palabra, un beso grande a la querida Negra Bernacci, que está reponiéndose de coronavirus, eh. No es tan imbécil, están ahora debatiendo la presidencia de la Cámara de Diputados en Brasil, y es muy posible que salga electo la persona que apoya a Bolsonaro, ya consiguió hoy que salga electo al frente del Senado. Los estamentos de poder en Brasil funcionan porque lo pusieron a Bolsonaro, pero lo pusieron a Bolsonaro, eh, como lo pusieron a Macri, está funcionando ahí, eh. Lo que pasa es que, ¿a qué precio? Lo que está dejando hoy, eh, lo que está pasando en Manao, que no se lo muestra, ¿no? En los medios, lo tenemos que mostrar mañana también acá. Es tremendo lo que está pasando, falta de oxígeno, y se enoja, y se enoja con los periodistas, y putean los periodistas. Veamos, veamos qué dijo. A ver. Vale excepcional do Pazuello, tremendo no gestor. ¿Y las investigaciones? A investigação a partidos, pequeños partidos, de izquierda, procura o Supremo para todo, para todo. Yo duvido que con otra persona, ¿eh, teria sido la respuesta que está dando. Nos, Manao, Amazonas, no tenemos 9 bilhões para ahora. No es competencia nuestra levar, ni atribución nuestra, levar oxígeno para todos los medios. No tenemos, qué poco humanitario, ¿no? No es competencia nuestra. No tiene competencia, que se mueran todos. No tenemos por qué enviar. Qué bárbaro. Recordemos que hoy, como ministro de Salud, en Brasil hay un general. Hay un general. Que no es médico. Qué vergüenza. Y habló uno de los ex ministros de Salud que tuvo disputas con Bolsonaro, que dijo que quien está llevando adelante la política sanitaria es absolutamente un burro. Veámoslo. A ver. O debacle do nuestro sistema fue que, en la figura del presidente, el sabotó el sistema de prevención. El no admitía ningún tipo de medida que fuese en el sentido de prevenir. El minó completamente el espíritu de quien tiene que prevenir para usted tener un número menor para que el sistema pudiese se organizar para atender. No capítulo de atención, de atendimiento, ellos fueron crear una narrativa, él y el entonces presidente de Estados Unidos, y salieron los dos con el mismo discurso. Es el vírus chinés y el que funciona es la cloroquina. Eso ahí contaminó completamente la política del tratamiento, tirando, minando la prevención. Y hoy tenemos cuatro grandes crisis sanitarias. Y entrando aquí, a quinta crisis, que es esta historia de esta cepa, de esta variante Manaus, que el mundo todo está fechando los voos para el Brasil. Y el Brasil está no solo abierto normalmente, como el está retirando pacientes de Manaus, mandando para Goiás, mandando para Bahía, mandando para otros lugares, sin hacer los bloqueos de biosegurança. Provavelmente, a gente va a plantar esta cepa en todos los territorios de la Federación, y de aquí a 60 días, a gente puede tener una mega epidemia. Una mega epidemia. Mandetta sostiene también que los números que se están dando oficialmente de 225.000 muertes es muy inferior a la real. El que está yendo a Brasil el miércoles es el presidente de Uruguay, la calle. Tanta gente que cree ir a Uruguay, porque Uruguay todavía no tiene vacunas. No, no, no tiene vacunas. Tiene aparentemente fecha para marzo. Según lo que se estuvo sabiendo, el gobierno argentino quería brindar al gobierno uruguayo también la vacuna Sputnik. En su momento, en diciembre, la calle dijo, no, bueno, estamos negociando con otras empresas. Bueno, por ahora, Uruguay no tiene. No tiene vacunas, Uruguay. Que el periodismo de guerra tanto ensalza sin vacunas. Bueno, y gesto solidario de Argentina, que el avión de aeroníne de Argentina trajo vacunas para Bolivia. Correcto. Así que, bueno. Bueno, gracias compañeros. Yo estoy feliz de tenerlos...